Hola que tal mis bellezas, bienvenidas de nuevo al canal, hoy les traigo un video unboxing y es que estuve recibiendo este paquete de parte de la compañía Helden como ustedes saben Helden es una compañía tapatía y me encanta que se hayan fijado en mi canal y que me hayan enviado este paquete de productos la verdad si como pueden notar es una caja bastante grande trae bastantes productos, todos muy interesantes y pues no se si ustedes me siguen en mis redes sociales pero en Instagram les estuve mostrando cuando me llegó esta cajita y les estuve mostrando más o menos lo que traía les mencioné que todo venía súper súper acomodadito y que realmente al ver yo que eran tantos productos decidí hacer este video unboxing en realidad los productos que están en esta caja no han sido utilizados yo ya testé algunos productos pero fue en la compañía de Helden algo que me encanta cuando recibo un paquetito de alguna compañía es que venga con alguna cartita de Helden, no fue la excepción ellos me enviaron esta cartita súper linda y pues la verdad muchas gracias Helden por tomarme en cuenta y les prometo que estos productos van a ser bien aprovechados aquí en el canal y pues ahora si vamos a comenzar y voy a comenzar con estos bálsamos que son bálsamos para labios ya les quité el empaque porque era un empaque que era algo difícil de quitar en el empaque nos menciona que es un bálsamo labial con ingredientes naturales que ayudan a hidratar y regenerar los labios además de generar una sensación de líquido y frescura ya que contienen un toque de alcanfor y mentol el bálsamo con el empaque amarillito es de miel y avena y el bálsamo con el empaque salmón es de manteca de carité y aceite de macadamia ahora les muestro estos tres pares de pestañas postizas son pestañas en 3D naturales el modelo que más me llama la atención evidentemente es este, es el más dramático ustedes saben que yo amo las pestañas ya les estoy mostrando el acercamiento para que puedan ver cada uno de los modelos que me enviaron y algo que me encantó es que me enviaron también un pegamento de pestañas yo desconocía que Helden tuviera un producto así mencionan el empaque que es a prueba de agua y también nos dice que está dermatológicamente aprobado ahora por aquí encuentro esta máscara de pestañas esta es la máscara de pestañas Lush Flash Outfit Lashes y esta nos menciona que es a prueba de agua también el empaque menciona que su cepillo da volumen y ruiza a las pestañas por acá tengo otra máscara de pestañas esta es la Super Sculpting y esta nos menciona que tiene un cepillo de silicón el cual por su tamaño ayudará a darle mayor cobertura a las pestañas en un lapso menor de tiempo sin importar que las pestañas sean cortas o largas cada cepillo ayudará a levantarlas haciendo lucir una mirada más abierta menciona que contiene colágeno y polímeros que forman una película de agregador de cada pestaña para alargarlas y aportar grosor por acá tengo una paleta de sombras esta nos menciona que es de 10 colores en el empaque es así como viene es una paleta de cartón los tonos son bastante neutrales y muy naturales siento que es para un maquillaje como muy para el día a día así como el que traigo el día de hoy entre las tonalidades que trae contiene 6 tonos mate y el resto son satinados por acá tengo estos 3 productos que por el diseño siento que son como de la misma línea ya sacando la de las cajitas es así como se ve son unas paletitas de cartón bastante compactas que la verdad me gustan mucho como se ven en cuanto a los rubores tengo por aquí el tono yogur de fresa y este es el tono mousse de melocotón la verdad es que si tiene mucho que ver el tono del empaque con el tono que vemos dentro además esas paletitas cuentan con un espejo de muy buen tamaño del mismo tamaño que está el rubor es el mismo tamaño del espejo está bastante bastante bien siento que es un producto con un muy buen tamaño como para maquillistas además de que es compactito y es fácil de transportar en cuanto al iluminador yo lo tengo en el tono panqué de vainilla realmente desconozco si hay más tonalidades pero este que me enviaron está realmente muy muy lindo yo lo voy a estar swasheando para mostrarles cómo se ve siento que es un tono que va a aportar mucha luminosidad realmente se ve muy lindo ya saben que aplicado en el rostro con brocha se ve algo distinto pero nos damos una idea con el swatch de cómo es que se va a ver por aquí tengo estas bases de maquillaje es la Velvet Foundation y la verdad es que es una base que está bastante buena yo ya la probé aquí en el empaque nos menciona que es un maquillaje ligero de alta cobertura y por acá atrás menciona que es una base de maquillaje de textura sedosa y ligera que brinda un acabado natural de alta cobertura ideal para ocultar imperfecciones su fórmula es altamente pigmentada se difumina en la piel sin esfuerzos a mí no me costó nada de trabajo difuminar en la piel y me gustó mucho el terminado la sentía bastante ligera los tonos que tengo aquí realmente ninguno es mi tono de piel de cualquier manera la voy a estar utilizando y voy a conseguir el tono que me quede adecuado les cuento que esta base la pueden encontrar tanto directamente con Helden como con mis amigos de Fiore Cosméticos así que pues para que tengan eso en cuenta continuamos con este desmaquillante bifásico es un desmaquillante con aceite de almendras fortalece e hidrata piel sensibles y secas y nos menciona que retira fácilmente el maquillaje indeleble de ojos sin labios por acá tengo otro líquido y este es un sanitizador de brochas menciona que remueve los restos de maquillaje de las brochas preservando la calidad de ellas he escuchado muchas buenas reseñas acerca de este producto entonces pues ya me urge utilizarlo algo que les quiero contar es que me gusta mucho que Helden se tome el tiempo de buscar productos de buena calidad a un muy buen precio y que además de eso se preocupan en sus empaques vean que bonitos los diseños de los empaques me encanta que no solamente busquen algo lindo por fuera sino que también por dentro se me hace muy lindo que tengan este grabado los empaques por dentro ya sacándolos del empaque es así como se ven son bronceadores que no son para nada mate de hecho son bastante satinados y me los enviaron en dos tonos aunque posiblemente en cámara se ven prácticamente iguales por acá tengo este polvo translúcido es el Make Me Matte en el empaque les menciona que es un polvo de acabado mate y suave que además de dejar respirar la piel crece a sus partículas ultra finas matifica y fija el maquillaje, sombras y lápiz labial prolonga la duración y controla el exceso de brillos en la piel en realidad ese es un producto que también ya utilicé y sí, es cierto deja una textura muy suave además de que no se siente es un polvo bastante ligerito aunque es un polvo blanco no deja esa apariencia blanquosa en la piel me gusta bastante y realmente lo recomiendo por acá vienen estos dos polvos compactos en el empaque nos menciona que es un maquillaje en polvo compacto para un acabado mate al instante menciona que se fusiona perfectamente con la piel contiene un factor de protección solar del 15 es perfecto para climas extremos, hipoalergénico e hidratante realmente me agrada que mencione que es hipoalergénico ya que mi piel luego suele ser muy sensible y cuando un producto menciona que es hipoalergénico yo realmente lo agradezco ahora tengo por acá este desmaquillante en cera es un tarrito que trae su espátula para poder tomar el producto sin estar contaminando todo el frasco en el empaque menciona que es un desmaquillante en cera sin efecto graso con aceite de jojoba, vitamina A y vitamina E que además de limpiar tu piel la nutrirá y la dejará muy suave ahora voy a continuar con esta prebase menciona aquí que es el paso 1 perfecting primer al reverso nos menciona que es una fórmula liviana que empareja y suaviza la piel para crear un acabado perfecto reduce la apariencia de poros y líneas de expresión gracias a su color rosado te ayuda a equilibrar e iluminar el tono de la piel quiero ver como es la textura de este producto es muy cremoso y siento que es muy fácil de distribuir en la piel y siento que si es de esos productos que ayudan a que se adhiera bien el maquillaje a la piel por acá tengo esta paleta de contornos es la mix contour powder y este menciona que trae 3 pastillas una menciona que contornea otra broncea y otra ilumina esta también ya la probé tengo que decirles que me gusta mucho la tonalidad aunque aquí en la paletita se ve como bastante oscura y como que da miedo ponerla realmente deja un contorno muy lindo este tono como que no lo veo aplicado en mí no sé, como que siento que es una tonalidad que no necesito pero el iluminador también está súper bonito muy natural pero deja la piel que se vea como bastante sana me enviaron estos 3 labiales líquidos de larga duración son en un tamaño bastante práctico creo que traen el producto suficiente yo tengo el tono 67, el tono 87 y el tono 69 las 3 tonalidades me gustan mucho este es un tono para mí perfecto para el día a día esta tonalidad de rojo, rojo, rojo es súper súper lindo y esta otra tonalidad que es como más un tono vino de verdad las 3 tonalidades son tonos que pigmentan súper parejito me gusta mucho la fórmula que tienen es muy ligerita, no se siente pesada en los labios además según tengo entendido son de un precio súper súper accesible tengo entendido que están por ahí de los 27 pesos entonces un punto a considerar por acá tengo estas otras 2 fórmulas de labial que nos mencionan que también es un labial de larga duración menciona aquí que es una fórmula mejorada entonces eso me va a entender que es un labial que ya tienen desde hace tiempo en Helden pero que ahora mejoraron su fórmula el empaque nos habla de un producto muy bonito y efectivamente es así como se ve ya fuera de la caja ok, es de este tipo de labiales que la verdad me gustan mucho son como muy precisos para utilizarlos y además son fórmulas que no reseca los labios aunque sí son mate a mí me los enviaron en el tono 07 y 09 acabo de encontrar uno más de estos labiales así que no eran dos, son tres también me enviaron el tono 05 por acá tengo ahora estos dos mate lip cream que es un labial líquido mate pero me imagino que este no es de larga duración este debe ser de los que son como más suavecitos en los labios y pues les voy a mostrar qué tonos me enviaron son en el tono 69 y en el tono 11 y por acá me enviaron esta otra fórmula de labial de estos vienen tres este tipo de labial me gusta mucho porque trae aquí el tono tal cual el tono que es y eso te hace que a la hora de tenerlos entre tu maquillaje sea muy fácil escogerlos me imagino que en esta parte de aquí también tiene producto sí, así es aquí en esta tapadera también trae producto entonces eso se me hace una idea bastante linda es un labial de los clásicos en barra me gusta mucho que traiga grabada la palabra gelden en el labial son en el tono 067, 322 y 069 ustedes ya saben cuánto amo las brochas vean esto me enviaron un montón de brochas que ya, tengo que abrirlas, revisarlas y mostrárselas realmente a mí no hay brochas que no me gusten o brochas que me sobren yo realmente disfruto de las brochas pero tengo que decirles que estas están bien bonitas tenía muchas ganas de una brocha así cortita de esas que puedes echar en tu cosmetiquera para que no salgas de viaje o de ese tipo de cosas y lo que es que sea tan densa ayuda perfecto a aplicarse al maquillaje y ser como poner esa presión necesaria para que la base quede bien pulida esta brocha, la forma está hermosa no sé, siento que está perfecta para mí me mandan también esta brocha para difuminar ya saben que siempre entre más brochas para difuminar tengamos es mucho mejor además esta es amplia pero a la vez es muy precisa por su forma de flamita está esta planita para el contorno para ser muy precisos un enángulo que nunca puede faltar para el contorno, para el rubor está esta que es para depositar color y dar profundidad y vean esta hermosura está perfecta es una brocha para labios que realmente te ayuda a que puedas echarla en tu cosmetiquera sin ningún problema de que vayas a hacer embarradero y demás porque vean está súper práctica en verdad amo las brochas pero sí, estas están súper suavecitas súper bonitas muy recomendadas y a mí me estuvieron enviando este espejo que es un espejo con aumento ayuda cuando quieres hacer detalles exactos en tu rostro o por ejemplo para cuando estás depilando tus cejas y que están esos vellitos difíciles de poder arrancar entonces con este de verdad que tiene un súper aumento ves la más mínima en perfección qué miedo me enviaron también este fijador de maquillaje de larga duración del empaque nos menciona que mantiene el maquillaje por horas libre de brillo es una fórmula enriquecida con vitamina E que además de brindar una gran fijación también brinda una protección antioxidante también es un producto del que he escuchado muy buenas en las reseñas entonces ya les contaré me enviaron este rizador de pestañas realmente yo no utilizo rizadores de pestañas hace mucho mucho tiempo que yo no tenía uno en mi cosmetiquera entonces realmente va a estar interesante ver qué tal se me acomoda ahora utilizar uno de verdad hace mucho mucho que no tengo uno en mi cosmetiquera yo desde casi siempre utilizo la cuchara entonces pues no está nada más vamos a ver qué tal vamos a ver si me acostumbro a utilizarlo por acá tengo otro primer este menciona que es un primer en gel para rostro su fórmula aterciopelada se funde en la piel creando una superficie mate para una aplicación de maquillaje impecable minimiza la apariencia de poros y líneas finas de expresión mejora la aplicación y fijación del maquillaje insisto en lo bonito que es el empaque tanto por fuera como por dentro esto es algo que me gustó mucho me enviaron también esta sombra tubo para cejas en el empaque menciona que es una sombra con cepillo profesional y pinzas pero un delineado perfecto y acabado natural por dentro cuenta con un espejo lo cual va a ser perfecto para salir de viaje cada vez nos quedan menos productos y ahora nos vamos a pasar a esta paletita que es la pro effects con seal on perfecting cream palette es una paleta de muy buen tamaño trae bastante producto de cada tono lo cual es bastante bueno creo que es una paleta súper buena para las personas que están aprendiendo a maquillar que están estudiando maquillaje profesional también creo que es perfecta para quien ya se dedica al maquillaje entonces creo que a mi me va a servir bastante para eso para cuando maquilla a alguien ya que tengo aquí bastantes tonos tanto para corregir como para perfeccionar lo cual me va a ayudar bastante a hacer mi trabajo se ve bastante buena me gusta que trae mucho producto y pues la vamos a estar probando a ver que tal nos va con ella también nos enviaron 8 tonos de sombra compacta individual la verdad es que yo no he probado algo de estas sombras y me han contado que tienen una muy buena pigmentación entonces yo una vez voy a abrir una para aquí contarles que tal de cualquier manera en este momento ustedes están viendo en pantalla el swatch de cada una de estas sombras o está bien, bien suavecita y se ve que pigmenta bien para las personas que son fieles seguidoras del canal saben que no me encantan los glitters pero me enviaron estos 6 tonos de glitter que la verdad están bastante bonitos y siento que son muy finitos la razón, una de las razones más bien por las que no me gustan los glitters es porque luego suelen lastimarme los ojos soy muy sensible a los ojos entonces no sé, no disfruto un maquillaje con glitters pero tengo que decirles que tienen aquí unos tonos muy interesantes a mí me gustan mucho las tonalidades como cubrisa, los tonos naranjas y aquí tengo uno naranjita que se ve muy lindo que sinceramente sí se me antoja probar los demás tonos también son muy bonitos sinceramente entonces pues vamos a ver vamos a ver si me animo a hacerles un look con estos glitters están muy padres me gusta el empaque y todo como viene y también me enviaron estas fórmulas que son pigmentos son sombras sueltas como algo brillositas se ven bastante lindas la verdad sobre todo estos dos tonos que tengo de este lado que uno es precisamente como la tonalidad del glitter que me encantó que es como naranjita, cobrizo y este tono de arriba que es como entre rojo y rosa muy muy lindos, vamos a ver qué tal se ven me enviaron también un fijador de sombra lo cual es bastante bueno yo conozco muy pocos fijadores de sombra entonces probar uno nuevo para mí viene perfecto también vienen estos tres productos que en el empaque nos menciona que es un corrector líquido y eso me lo enviaron en tres tonos es el tono nude, el tono yellow y el tono warm beige estos es así como viene con este tipo de aplicador como aplicador de gloss y tengo que decirles que el aroma de este producto es tal cual el aroma que tenían los productos hace tiempo o sea los productos de Helden yo recuerdo que mi hermana, la que ustedes ya conocen que ha estado aquí en el canal ella también estudió todo lo que tiene que ver con la belleza y el estilismo y recuerdo bastante este aroma yo recuerdo que ella utilizaba estos productos y en cuanto lo olíme vino a la cabeza ese olor o sea lo recuerdo tal cual así olían todos los cosméticos de esta marca o al menos yo así lo recuerdo yo era una niña pero así lo recuerdo es un aroma realmente agradable entonces simplemente ahorita que lo destapé me llegó el aroma y fueron recuerdos también me enviaron este paquetito de papeles matificantes tengo que decirles que yo nunca he utilizado un producto así yo siempre, la verdad, un papelito normal, o sea una hoja de papel higiénico y con eso es con lo que retiro mis durillos porque vaya que a mi se me hace el sartén entonces pues van a ser los primeros en mi vida utilizándolos y a ver qué tal de verdad sí tenía ganas de probar algo así pero por alguna u otra razón pues no, nunca los consideré necesarios ¿será que realmente hacen la diferencia? también me enviaron este producto es el Eyebrow Ironic Wax menciono aquí que es para planchado de ceja define y controla las cejas rebeldes con Eyebrow Ironic Wax cera y colora en barra con ingredientes innovadores que ayudarán a darle definición y control a tus cejas este producto va a ser algo que realmente me va a gustar probar vamos a ver si cumple con lo que promete porque vaya que mis cejas son rebeldes ahora tengo por acá un eyeliner es el MHD Satine menciona que es mate, hidratante y duradero la parte difícil de un unboxing es quitar los empaques es un lápiz negro y vamos a ver qué tan negro es bastante negro y súper súper suavecito realmente falta ver qué tanto dura y qué tal se mantiene pero ya promete bastante con lo que veo por acá tengo este producto que es el Brow Sculpt y es así como se ve por un lado trae un cepillito lo cual agradezco bastante es algo que me gusta mucho en un lápiz para cejas que traiga el cepillito y por el otro lado es una punta plana este tipo de producto es muy bueno para cejas ya veremos qué tal nos funciona no es tan tan preciso la verdad es que sí es algo grueso pero pues vamos a ver qué tal nos funciona también enviaron este producto que es el Ink Liner en el empaque nos menciona que es un delineador líquido para ojos nos menciona que para que el delineador conserve sus propiedades en óptimas condiciones nos aseguraremos de taparlo perfectamente este producto viene así como en este formato de plumín es así como se ve voy a ver también qué tan negro está está bastante negro la punta se ve bastante buena vamos a ver qué tal nos funciona ya casi acabamos ya solo nos quedan dos productos en la caja y uno de ellos es este delineador que viene así en este formato de tintero es el Ink Liner Love y este como les menciono viene así como en tintero pero la brochita es como flexible no es rígida entonces vamos a ver este qué tal no menciono en ningún lugar si es waterproof o algo así por el estilo pero ya les contaré qué tal me va con él y por último tengo esta máscara de pestañas esta venía así tal cual como la ven es de germen de trigo, almendras y karité menciono que contiene fibras alargadoras y vamos a ver este cómo es el cepillito este es así como de los clásicos pero la verdad es que está bastante bonito porque no está súper grueso pero tampoco está tan delgadito mis bellas pues al fin llegamos al final de esta caja muchas gracias a Helden por hacerme llegar todos estos productos como se los mencioné van a ser bien aprovechados en este canal y yo quisiera pedirles que me cuenten ahí en los comentarios si hay alguno de estos productos que les gustaría que comience a utilizar primero si les urge que les haga reseña de alguno de estos productos o si les urge ver en acción alguno de estos productos también déjenmelo saber para ir programando mis tutoriales no olviden que tengo redes sociales se las voy a estar dejando por alguna parte de la pantalla para que vayan y me sigan si este video fue de tu agrado no olvides dejar deditos arriba compartir, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho nos vemos a la próxima bye